Sí, así que nos van a cantar, nos van a bailar, como dice el pasito, el abogado de Maxi. Nosotros somos la cabana, muchísimas gracias por la banda por lo que hay bailado. Y obviamente espero que vean más prontito. Y entonces así, vamos. Esa no le da, como dice el día, es esa novia, ya tu guardia por favor. Y son de siempre, como fantasía, te agradezco la erección. Y ahora vete, reconoce tu ropa de piso y salte de mi casa. Y te trajo como sea mi piedra que haya cantada. Y te da cuenta de tu cuerpo, pues still puede ser bien. Como las veces odiantar, te ganas sentís a ti mentor. Y vas a subirlo, también suyente espero que veas que busen hermosos. Y ahora se lo tendrán como alegre, donde sea y olvido. Y ahora ve que tú no puedes ser de mi cara Y ahora ve que tú no puedes ser de mi cara Y ahora ve que tú no puedes ser de mi cara Y ahora ve que tú no puedes ser de mi cara